Oh, 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 boosted sota, vi,entrada, hey Tuma les mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma les mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma les mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes va a querer Duro Mamita yo sé que tu no te me vayas a evitar Duro Lo que le gusta es que tu te le a llevar Duro Todos los recuerdos ella sale a vacilar Duro Mi gata no es pareja en bien el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motoras y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Pa' que yo soy de los mejores, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Me acuerdo cuando yo te conocí, que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades. Me acuerdo cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin ti. ¿Estás listo, ma? Por eso, mami no me dejes solo. Mami no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo. Papi, tú me vuelves loca. Mami no me dejes solo. Mami no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo. Papi, tú me vuelves loca. Quiero tu aroma de fresa y me lo contó. Como la leña me apende en ese furgón. Corre mi línea, acelera, mete el champón. Que les lloro. Que te fresca, te gusta y le pesca. Buscando caña, pero de la giganteca. Más dura, entonces yo te vacuno. Hace un signo con la luna por una. Te dije que yo tengo esta noche a casa cerrada. Tu padre y tu madre contigo agotaron la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola. Hey. Papi, tírate ahora. Mami no me dejes solo. Mami no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo. Papi, tú me vuelves loca. Bajo no me doblan las rodillas. Se acude el bomba, el culo y las tablillas. Murillo cero que me dobla la varilla. Hey. Activa o hasta botar las bolillas. Que la digo es que mi gante coge vuelo. Hey. Le gusta que lo besen por el cuello. Hey. Sus brazos saben a caramelo. Y si nos vamos pa'l cuelo, yo lo atropello. Tati. Tati. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? Tati. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? Tati. Pegajoso, peligroso. Suena un capo con el corte mafioso. Y soldado con grito guerrilloso. En prueba de fuego en la calle me suelo crecer. De niña en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zafado con tu cuenco. No cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora. Pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo yo. El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo. Triviando el flow y aquí se despliega. Fiscalas me acusan por robar el show. Productores raperos con ego de estrella los niegan. Otra gente me encamina ciega y el matador es de A. Donde J llega. Conteo regresivo. 3, 2, 1, rap. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? Tati. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? Tati.